Nosotros como gobierno, y cuando digo nosotros como gobierno no me refiero solamente al Ejecutivo Provincial, sino a cada uno de los Ejecutivos Municipales que están hoy presentes. Desde hace un tiempo que nos planteamos que la situación actual, compleja, nos obliga a nosotros como funcionarios públicos a responsabilizarlos por la situación de muchos niños cuyos hogares están atravesando una situación difícil. Entonces, conjuntamente con los intendentes y con el Ministro de Desarrollo Social y el Ministro de Deporte, teníamos la preocupación de qué pasa en el periodo de vacaciones donde los chicos no van a la escuela, donde los chicos dejan de tener la copa de leche, donde los chicos no tienen esa contención que les brinda durante el año la escuela. De ahí surgió Poder Trabajar Juntos en este programa que va a suplir por estos 21 días, porque hay algunas de las 15, otras un poquitito más, va a suplir la acción de la escuela y las reemplazamos por actividades en los distintos municipios que se van a realizar en los clubes, en los centros vecinales, en cada una de las localidades, con el apoyo de los dos ministerios en cuanto a lo que hacen a docentes, a profesores, a supervisores de las actividades recreativas y en el tema alimentario, porque Desarrollo Social va a proveer de los alimentos necesarios para que esto sea posible. Yo creo que de esta manera sumamos, sabemos que no es suficiente, pero sumamos un granito de arena más a que nuestros chicos estén más contenidos, que forma parte de un programa integral que venimos desarrollando desde hace años. Digo, la acción sobre los comedores, el tema de comprarle los guardapolvos a los chicos de la escuela primaria para que todos los chicos estén más guardapolvos, el boleto estudiantil que sacamos inicialmente para algunas localidades que ahora lo ampliamos para aquellas localidades que tienen servicio público, como Recreo, como Andalgalá, como Pomán, y creo que me quedan una o dos más, para que cada vez más chicos puedan estar contenidos y cumplan lo que tienen que cumplir por la edad que tienen, que ir a la escuela, que no haya excusas para que ningún chico nos quede fuera de la escuela. Lo mismo fue con las escuelas secundarias rurales, lo mismo fue con abrir anexos de algunas escuelas y localidades donde no teníamos, y tiene que ver con una mirada que tenemos todos como equipo de gobierno. Y digo todos porque los intendentes hacen muchísimo esfuerzo también en sus localidades para que podamos entre todos sostener esto que cuesta, pero que estamos convencidos de que vale la pena. Si nosotros logramos que nuestros chicos todos estén escolarizados, si nosotros logramos que el Estado esté presente en situaciones difíciles como son las que estamos atravesando y que no podemos resolver de la mejor manera que quisiéramos, que todos los papás tengan trabajo y que el ingreso de todos los papás que trabajan alcance para sostener en serio a la familia. Bueno, yo creo que estos son los momentos donde uno tiene que estar más presente que nunca. Realmente estos días y estos eventos son los que nos satisfacen y nos ponen muy contentos. Son estos programas innovadores donde se empieza a marcar diferencia de un rumbo de gobierno, de un proyecto, pero por sobre todo un trabajo en equipo. Y hablo de trabajo en equipo porque esto lo vamos a hacer entre muchas personas, entre todos. Por eso el reconocimiento del Ministerio de Salud Social, a las distintas áreas del gobierno, a cada uno de los intendentes, pero también a los centros vecinales, a los clubes, a los SIC, a cada uno de los profes que trabaja y que va a trabajar para los chicos. Este programa de colonias de invierno, en este trabajo en equipo que decía, es poder seguir conteniendo a los chicos, tal como lo hacemos durante el año, tal como lo hicimos en el verano, cuando hubo miles de chicos en las colonias de vacaciones, en este nuevo programa ahorra en invierno también. Pero no solamente van a estar en esas actividades recreativas, donde va a haber profesores de educación física, donde va a haber cine, donde va a haber payasos, donde va a haber hermanos, donde van a estar personajes como estos que tenemos a mis espaldas, los más pequeños, sino también, en una época muy difícil que estamos viviendo todos en el país, va a haber alimento. Va a estar esa taza de leche que es tan importante, que muchos de los chicos dejan de tener porque dejan de ir a la escuela en este periodo de invernal. Entonces este trabajo en equipo realmente nos hace contener e integrar, que podamos trabajar juntos, que entendamos que esta pasión por el deporte, por el juego, por la diversión, también va acompañada por el rol del Estado de acompañar en la alimentación, en la nutrición, y quizás con esta taza de leche, con esta merienda, también estamos colaborando a la familia en esta situación tan difícil que estamos pasando. Por eso, desde la Secretaría de Deporte y de todo el equipo, vamos a acompañar a cada uno de los intendentes del interior también, vamos a estar entregando material deportivo, para que puedan estar haciendo las actividades, más allá de lo que ahora va a explicar el Ministro de Desarrollo Social también, que van a estar haciendo entregas desde el Ministerio. Pero lo importante de esto y lo que queremos destacar es esto, que si todos juntos lo hacemos, si tenemos un rumbo, podemos hacer muchísimas cosas. Y ahora son los niños los protagonistas, son los que tenemos que acompañarnos, los que tenemos que ayudar, a los que tenemos que creer y mostrar que a través del deporte, de la recreación, pero también de enseñar valores, de transmitir valores, y los valores se transmiten en un partido, pero también compartiendo una merienda. Por eso es tan importante este programa y no queda más que agradecerles. Agradecerles a todos porque ver este salón colmado realmente llena de orgullo porque significa que todos nos vamos a involucrar. Y si nosotros nos involucramos, cada vez vamos a un pasito más cerca, hacia la igualdad, hacia la justicia, hacia que cada uno tenga lo que merece. Por eso, muchísimas gracias a cada uno de los que es parte. No hay actores principales ni secundarios, todos son importantes. Así que, vivamos esta colonia, disfrutémosla, ayudemos, y a través del deporte, la recreación, la merienda, el sustento social, digamos a los chicos que hay un mañana.